Hoy venimos a inaugurar estas dos calles, la Gustavo Madero y la Abraham González de esta colonia Maver, 1.2 millones de pesos. Lo que decía la regidora Delgado es algo muy importante. Esto es de ustedes. Esto es de la gente. Si piensan que esta es una obra de generosidad del ayuntamiento, creo que estamos errados. Esto es lo que ustedes pagan en impuestos. Esto es lo que ustedes le confían a la administración pública. Y ustedes cuando lo hacen, lo hacen pensando que sería deseable que lo que ustedes pagan en impuestos se traduzca y se refleje en beneficios, que eleve la calidad de vida y que además tenga ustedes mismos y su familia el bienestar requerido para salir adelante y por supuesto para tener una infraestructura vial de mejor calidad. Lo que nos significa esta calle son a todos estos chiquitos que hoy nos van a ayudar a inaugurarla, aprovechando que deben estar de vacaciones, por eso los encontramos tantos. Son todos los niños que van a dejar de enlodarse todos los días cuando van a la escuela. Eso es lo que nos significa. Esta es una calle que nos debe de recordar que las autoridades estamos a sus órdenes y de que realmente el dinero que ustedes aportan en contribuciones públicas realmente se tiene que ver reflejado y transparentado en beneficios para todos ustedes. Quiero decirles solamente para recordar uno de nuestros compromisos que dijimos en el informe que a partir del año 2015 todas aquellas personas que con mucho trabajo, con mucho esfuerzo pudieron edificar una casita y estén al corriente de sus pagos en sus previos escasas habitaciones, van a poder contar con un seguro del programa de hogar seguro, con un seguro contra los fenómenos hidrometeorológicos. ¿Qué significa esto? Que una vez, porque eso no lo vamos a poder evitar, cuando se inunden esas colonias que siempre se inundan, van a poder contar con un seguro y la administración municipal les va a poder recuperar el recurso que se pierden en los seres domésticos. De este tamaño nuestro compromiso por Jalapa. Vamos a llevar a cabo ese gran seguro para todas las casas en Jalapa. 110 mil predios van a tener este seguro. Solo me resta decirles que espero hayan tenido una Navidad muy hermosa en compañía de su familia, que hayan tenido realmente un espacio de paz y que este fin de año lo ocupemos para reflexionar sobre el año que concluye y para desear que el próximo año esté lleno de éxitos, de parabienes y de mucha, mucha salud. Realmente es el deseo de su amigo Américo Zúñiga. Espero que sea un año 2015 lleno de éxitos y espero que el próximo año sea mejor que el que concluye. Muchas gracias, muchas felicidades y que Dios los bendiga. Gracias.